Iker Como Luis Miguel Chiclayo 14 de novembre de 2020 Es la mejor mujer Si no suficientemente Ahora mejor desganchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que huirarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supieras lo que yo soy Si no supieras lo que yo soy Teniendo que huirarte sin explore Si no supieras lo que yo de mí Ahora te puedes marchar Oh Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Alejate de mí, no hay nada más que hablar, sin ti soy yo de ti, ya tengo con quien ganas. Ya sé que no hay nadie que te diera lo que yo de ti, que nadie te ha cuidado como te cuide. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Suscríbete al canal!